hola hola bienvenidos a i wanna beat de hosuki así se llama el juego a diferencia de aquí se ve bastante extraño en esta pantalla así que voy a corregirlo un poco muy bien lo voy a jugar en pantalla cuadrada en pantalla completa de juego bien entretenido de esto voy a empezar un y bueno y aquí no tengo idea de esto no tengo idea de estos comandos y un juego muy muy lindo ya no es por qué mecanica de este juego están bastante bonitas podrán darse cuenta pumba pumba y este es tu de repos que te enseña aquí ven porque es lindo marca la tercera rompe la cuarta pared de juego cuando mueres ay eso es muy bacán chucha casi 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 las cago de aquí perfecto tiene que se cae no no se cae y llegamos bueno aquí se pueden dar cuenta este juego está en construcción y ojalá que lo terminen porque me tiene muy entusiasmado solamente le daba uno para jugar con música del con chis la música del celda espina que se cae no no se cae ninguna y perfecto al final no cae espinas ven que es lindo el juego encanta aquí al fin tenemos triggers cosas que te sorprenden no como el aiwana que jugué delante y de nuevo te sorprendía nada hay que se nota la diferencia cuando cuando juego perfecto y aquí todo ¡Ay! ¡Que está lindo! ¡Me encanta! ¡Y ahí! ¡Vamos! ¡Como sería el Zelda! ¡Perfecto! De aquí ya sabemos ya que... Aquí ya... Ya cachamos ya que este es farso Y aquí simplemente hacemos un salto Y listo Voy a mover un poco esto porque me confundo un poco con... Con el Light Y hacemos un Safe State poderoso Nutritivo Aquí empezamos de nuevo para que esto vaya... Venga hacia nosotros Y lo único que tengo que hacer es cuidar los huesitos nomás Porque estos zombies que tienen un hueso Los conocían... Yo no los conocía ¡Ponche tu manga! No me acordaba de eso Obviamente que estos no se pueden matar estos debajo porque están... Pero ahora ya las trampas se me olvidaron No, la verdad es que... Son las cosas que... ¡Va la conche tu madre! ¡Oh! ¡Qué lindo! Me encanta como muero ¡Ay! ¡Porque muero así! ¡Porque muero así! ¡Me encanta por ir así! ¡Tururú! Perfecto aquí Puta madre, aquí Se me olvida que tengo que Se me olvida que tengo que Activar ese trigger Y me mató No, se me mató Muertes misteriosas Terribles misteriosas Voy a estar en jugarlo en pantalla completa Ahí, puta madre Las callé Estar jugando cuestiones para manco Me olvidé Muy, muy poco esquiliento Perfecto Ya, muy bien, muy bien Abajo está el 6 Lo más probable es que me maten Porque soy El cheto Que lindo Me encantan las bromas Este era antes Me acuerdo que lo jugué Hace dos días atrás No me mataron tanto como ahora Debe ser porque estoy Sin pantalla completa Estoy con Gorrito Ahí sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar ahí? Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Y aquí Tantanini Tantanini Perfecto Conchetum Se me olvida que tengo que matar esos huesitos Aquí los huesitos Y tengo que No mal Mal, mal ¿Por qué tan mal? Bien, bien, bien O sea, ¿por qué bien? Digo bien Está mal Está mal Perfecto Ahí Hacemos la super esquivada ¿Puedo hacer salto? ¿Cómo lo voy a hacer? Bien ¿Sabes? Tate poderoso ¿Quién me está disparando? O sea La pregunta tonta Sabemos que me están disparando No sabemos que me están disparando Pero Mierda Mierda Perfecto Chetum Ya, perfecto Aquí simplemente Eso me acordaba Puedo hacer salto Puedo hacer la espina Así Me encanta Murir así Murir así No me da rabia Para nada Chetum Haciendo Haciendo carno Ahí sí Aquí simplemente Por ahí El save más fácil Perfecto Bien ¿Qué onda? Cae espina Cae espina Cae algo Y cae algo Si cae algo No podía ser tan fácil ¿No? Mal Esto es mal Vamos por ahí Por acá No Mal 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 Ahí está Pero ¿Por qué no salta ese? A veces no salta A veces no No salta esta cosa Tum Tum Ahí está Tum 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 Mal Oh Qué muerte más tonta Ojalá que hagan este juego Como Que me entusiasma Mucho Esa parte La hace Mucho más sencilla No había Nunca Pensado En pasar Chetum Bien Ahí Pasamos esa parte Y Y tenemos Wall jumping El cual Está bastante No me esperaba eso No me esperaba eso Qué lindo No 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 me lo esperaba Perfecto Chetum Es verdad 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 Te dolía las cosas Igual que Chetum Mal Mal Es que he perdido Ah Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu 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 Y ahí hacemos Muy bien Save Stay Mal Por ahí Por aqua Por aqua Por aqua Hacemos Doble No Está También Ahí tengo Voy a conservar El doble Salto Aquí Para Esta parte No No me esperaba Eso O sea Sí Porque es una iguana Pero no me lo esperaba Así De esta manera Salte muy alto Tata 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 Ahí Perfecto Ahí A ver Ahora Hacemos otro Save Start No No Normal Serio Me interrumpe Ya Ahora Ahora Sí Nos fuimos Tata 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 No se va a pasar Lo mismo Ahora Sí Pasó Lo mismo Pero tengo Que Ya Tata 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 Y Hacemos un Save Stati Poderosísimo Aquí Simplemente Hacemos Ahí Chito Madre Ah Ahí Sí Tata 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 Estas Cosas Chito Ah No Chito 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 No te rindas No te rindas No te rindas Mierda Mal No 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 Pero A ver Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Y troleo Porque no podían faltar Los troleos En este juego Ya saltamos Un troleo En serio No 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 Dejamos caer Mejor ¿Por qué? ¡Hacemos save State! Yo decía ¿Por qué no hay Tanto save? y perfecto porque solamente una vez seremos se cae ya, nada se cae ¿dónde esta parte aquí? bueno, esta super caótica esta parte siento que puedo pasarla porque salgo cada rato che, tu madre que... pero que quiere esta aquí no es tan difícil como parece pero es muy caótica es muy random, muy al azar entonces eso le da ese factor de rejugabilidad de morir infinitas veces de morir infinitas veces aquí perfecto y nos vamos lo de sangre ahí me gusta este juego cuando muere porque como que la cabeza va a matar me encanta me cae doliendo un sádico tu 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 por qué no puedo por qué no y por qué reiniciar pensé que me hayan matado no vamos nunca a matar a ver, vamos a llegar a la técnica del chicle la técnica del chicle consiste en hacer eso pero bien chicle, chicle, chicle mal chicle, 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 chicle chicle vamos a poner un big time con che tu madre ahí está bien se viste ven aquí no puedo devolver y... aquí me acuerdo que sale una araña la araña de la iguana mi depoche ahí está y acá está tu tu tu, perfecto mal jajaja esta parte igual me causa problemas dice que ahí está perfecto hacemos 6 stay aquí nos vamos al agua hay trampas que me siguen sorprendiendo igual ah y aquí oh hijo de tu madre culpa tu padre tu pedazo hermana ahí está ahí está perfecto va no voy distinto esta vez si conche tu magos como fui a perder ahí por la no como fui a perder ahí no 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 ahí está tu memoria fotográfica que te identifica como el como el de como el de ah salto perfecto salto salto y save state poderosísimo sabe estate estamos estamos jugando mucho mejor aunque no se note ahí sacan ahí está y se me este y no vale aquí tengo que hacer hacer doble salto ahí acá creo que fui demasiado paciente acá soy demasiado paciente aquí allá ok y así se entendía ahora entendido que tengo que hacer es para ver un hueso cuidado y está perfecto para tu hueso porque estos espíritus disparan huesos quiero ver si puedo hacerlo como al estilo así que perfecto para que resistía mucho mierda 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 vamos 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 no mal bueno lo he hecho súper bien lo he hecho súper bien no sé por qué estoy manqueando de esta manera pero ya vamos vamos puta madre esa es que esto resiste como mucho y mal 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 pero ya bien puta madre mal y vamos si ahora sí no me la hacen ya me la hagas de nuevo bueno, ah, la verdad que se queda dorado en el buen jump ya mierda, conchito, madre, como fui a perder ahí por qué pierdo ahí, mierda, le conchito no sé, la verdad de matarlo puta madre, guau, un conchito, manga, como por qué pierdo tanto ahí, como es tan difícil de tapar conchito, madre mierda, por la cresta ese esquerdo me da problemitas lo simpático pasa hasta ser un juego pero solamente tienes una etapa programada así que tampoco te vamos a pedir mucho ya, pues este juego me lo terminé y el gameplay que estoy haciendo no lo está demostrando para nada ya tu madre, por la ya adiós ya eso era todo lo que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer y yo enredándome como falló el cráneo acá oh, bueno aquí me pusieron dos espinitas chitumada y que están esas espinas ahí me interrumpen un poquito ven no son adornos, te matas no son adornos, no son ices Esquivamos las cosas Que nadie se lo podía matar ahí de una, pero no pude Perfecto, hacemos la esquiva Chito Esquivan por acá Oh, estoy a punto, estoy a punto Muy bueno Un daño Huevón, me alcanzó justo Oh, estoy a punto de matarlo Vamos, peguémosle, peguémosle, peguémosle como enajenados, como cagado el cráneo, perfecto, aquí me paso para acá Y vamos, ahí le pegamos más todavía Aquí, pegamos, mucho más aquí, puta madre, pero... Ya, buen daño, perfecto, mierda Aquí, me sigo haciendo daño por acá Vale Perfecto, aquí, le pegamos harto a Linko Aquí, más daño Perfecto, hacemos más daño aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, vamos Ya, estamos listos Ahora sí lo matamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! Aquí murió, perfecto Y... Y tomamos Y... ¡Ganamos! Con un poderoso 6 State Bueno, y no hay más que hacer porque no... No hay más escenas, ven Escena de 3, tendemos Ojalá que los saquen en este juego, está muy bonito Escena 4, así puede entrar Así que bien, pues La misión por hoy Oye, me siguieron un 2x1, así que... ¿Qué más puedo decir? ¡Muy bien! Así que... ¡Nos vemos! Voy a detener la grabación aquí Y que les vaya bonito